La locura Y otros porque prefieren esto a beber Este mi frate lo llevo a grabar La pena y la arrogancia por donde viene, por donde va Lo sé quien se lo pone casi obligado Lo que la provincia va a gobernar Ahí, quien se siente feliz Matando el porvenir Desde el inocente Precisamente Son esos locos los que nadie encerrará Son tres de mentes Que poco a poco con el mundo acabarán ¿Qué asco de esta vida de infelices? Los nuevos Los nuevos ¿Dónde dormirá la verdad? Los locos por callarse siempre Los buenos por ser imprudentes Son tal para actuar